Hay cosas que no tienen remedio, por ejemplo yo, que me críe en la calle Y no me duermo con nadie porque eso lo aprendí Que caminar resto en esta vida es algo que no todos hacen Soy como soy y siempre he sido así Y por más que triste, yo soy más que ustedes Sigo firme en la mía de este chamaco Yo soy más que ustedes Muchos quisieron ser grandes, intentaron pero a mí fue que se me dio Yo soy más que ustedes Papá Dios me bendizando, dando una vuelta al que se dio Y no es que te explique ni aún, es que yo trabajo ¿Quién va a tumbarme este bol? Despegué de una manera que nadie se imaginaba Soy la pieza más costosa que al género le faltaba Me pueden censurar, clausurar mis versos, no se acaba No fronteen que ustedes pa' verme jugar se sentaba Para el playmaker sigue activo, para todas las nenas el más atractivo Caminando entre los vivos con carácter explosivo No te voy a reír ninguna, no te mojes la laguna De todas las claves que han salido la mil y la veintiuna Así que estate quieto mijo que eres fácil de seguir Pasar los meses y he visto tu carrera disminuir Bájame el tono que yo tengo, dialesto pa' repartir y con permiso Llegó el problemático interrumpí la reunión clara Salen mis voces en un avalón, me pongo los efón y los aplasto por diversión A veces bajo a tu nivel porque no tengo quien le meta Como Juanca mi idioma de rapear en todo el planeta Yo soy más que ustedes Sigo firme en la mía desde el chamaco Yo soy más que ustedes Muchos quisieron ser grandes e intentaron verlo Jamen porque se me dio Yo soy más que ustedes Papá Dios me bendizando Dando una vuelta No es que se hiró Y no es que estén piqueteados No es que hay otra más ¿Quién va a tumbarme este flow? Guárdese en bajo tormenta Que con ninguno pienso gastar saliva Un featuring conmigo son de mil pa' arriba Un zorro desde cachorro Quítese los gorros Que si yo me ensorro Van a chocar con las paredes del morro Un concreto del imperio que inventé Dime quién va a ponerme el pie Estoy sembrando un legado a los dos tordres Dejen de hacerle el swing Que en una curva tú te vas a extraer Tú no das un palo Ni aunque te compren los guantes Jamás llevarla como es Y no te encarame en todas las ramas Que la cobra no sale pa' la calle Sin tren te escama Estamos tan despiertos Que te salgo a buscarle en pijama Y si el flaco te nota inflau Te desinflama Y es que así es que bregamos No ha nacido alguien que nos ponga freno Ando suelto por ahí desde noveno Yo soy más y ustedes menos Este flowcito que tengo es nuevo de caja No te pegue mucho o te da muevo Pa' que sepan Yo soy más que ustedes Sigo firme en la mía desde chamaco Yo soy más que ustedes Muchos quisieron ser grandes Intentaron pero a mí fue que se me dio Yo soy más que ustedes Papá Dios me bendizando Dando una vuelta Con el que se río Y no es que esté en piqueteado No es que yo trabajo ¿Quién va a tumbarme este flow? Juan que el problema es el problema El problema es el ego más grueso de la joyería El imperio de las misiones El imperio de las misiones Alcaeta se incorpore Yo soy más que ustedes Yo soy más que ustedes Puedo morirme Vuelvo y nazco Y soy mejor que ustedes O tú no está entendiendo Este año les doy claro Que tengo las herramientas Pa' desmantelarle la carrocería Al que sea Que yo soy mejor que ustedes Normal De la furia esa que tienen Que ustedes saben Que en el fondo son fanáticos míos El eslabón más grueso de la joyería It's coming Pa' que sepa